La Universidad del Magdalena vuelve totalmente a la presencialidad en el primer semestre de 2022. Así se decidió en la primera sesión del año del Consejo Académico, que se llevó a cabo de manera ampliada con la participación de representantes de los órganos de gobierno y administración académica. Hay una medida clara que es que vamos a retornar. Retornaremos de forma presencial. Hay que irnos adaptando a buscar obviamente pensiones, los que son digamos foráneos de aquí y que así mismo necesitamos que cada uno se vaya adaptando a las medidas para que podamos asistir y volver a esa normalidad de pronto a la que estábamos acostumbrados obviamente con todas las lecciones aprendidas que nos dejó la pandemia. La decisión se ajusta a las directrices del Ministerio de Educación Nacional de retornar a las aulas, para lo que la Alma Mater se ha preparado anticipadamente a nivel de bioseguridad, tecnología e infraestructura en aras de brindar todas las garantías a su comunidad universitaria. Contamos con más infraestructuras, más espacios físicos, modernos. Están realizando un proyecto de aulas abiertas 2.0 que están un poco más modernizadas y la idea es que no lleguemos solo a confinarnos como normalmente hacíamos antes de la pandemia, sino que sea una metodología un poco más didáctica, más moderna, en la que no solamente estemos en el aula de clases, sino también en aulas libres, en la biblioteca, en los laboratorios nuevos que existen dentro de la universidad y estoy completamente segura que con una buena organización esto va a ser un éxito. La noticia era muy esperada, los estudiantes estábamos siempre en la incertidumbre de si este semestre se iba a dar de forma presencial. Lo más importante ahora es conocer cómo se dará esta transición de la virtualidad a la presencialidad. Por eso en cierta forma recibimos mucho alivio para ir en camino de esa planificación a este retorno a la presencialidad. Entonces aprovechar este retorno a las clases como un nuevo comienzo para seguir estudiando y formándonos como futuros profesionales. El Consejo Académico de Uni Magdalena sesionará nuevamente en los próximos días para puntualizar las medidas académicas que regirán las condiciones del retorno. Universidad de Magdalena. Aún más impudiente e innovadora.